Disfruten este joropo, que no es a favor ni en contra de nadie Soy el comandante uno, tengo el corazón de acero Aquí me tienen presente, soy el propio guerrillero Tengo del valle del Chauque de combatir al gobierno Ahora yo soy el que mando en la nación por entero Yo soy la contraguerrilla efectiva del gobierno No defiendo a los campesinos y alejo a los pendencieros De aquellos que como usted viven fastidiando al pueblo Sin importarle la vida de los grandes ni pequeños No me levantes la voz que tú no vales ni medio Del palacio de justicia traigo quemado el pellejo Donde las mujeres y hombres lloraban con desespero Y cansados contestaban las balas de un guerrillero ¿De qué te sirve ser guapo a mala gente y embustero? Sabiendo que en una guerra todos estamos sufriendo Queremos un país libre donde todos trabajemos Con respeto y dignidad a los derechos ajenos Tendrán que aceptar mi voz aquel día cuando ganemos Porque todos nuestros grupos serán un solo gobierno Y estos hoy vamos a unir el rico con el obrero Y con un solo color se vestirá el universo Yo creo que usted comandante anda muy mal del cerebro Piensa arreglar al país como en dos años y medio Si el partido liberal no ha podido complacernos Menos el conservador paralizando el congreso No me importa lo que digan que yo no les tengo miedo En la selva tengo gente y armas con mucho veneno Y bombas para acabar con los grandes ministerios Donde vegetan los jefes malgastándose el dinero Tan solo quieren la guerra sin dialogar con el pueblo No sé por qué el subversivo quiere reinar con el fuego Sueñan que al intimidarse ganan el mundo entero Sabiendo que el continente quiere paz, calma y progreso Sabes que la rebelión organiza los cerebros De los pueblos marginados por personas de extranjero Que se llevan las riquezas grandes como el oro negro Dejándonos las epidemias de una muerte sin remedio Son ustedes los autores de un terrorismo perverso Que anda violando la ley sin tener ningún derecho Haciendo que nuestra unión de hermanos y compañeros Se convierta en mar de sangre en todito el universo Yo no les tengo la muerte porque sé que algún día muero De que sirve un presidente con tantos politiqueros Y les tiemblo el patalón cuando hay un problema serio Con esta tegua de paz ya nadie les come cuento Cada loco con su tema yo seguiré con mi sueño Hasta mirar mi país despejado como el cielo Y todito el continente en plena paz y silencio Y el mundo cantando alegre las tristezas que se fueron Yo no puedo permitir que vivamos en silencio Con presidentes así de tan malos sentimientos Al sucumbir la platica de los odiantes de armero Dejándolo sin vivienda y mirando un avispero Que mi Dios tienda su mano para todo el mundo entero Que yo seguiré el camino antes que llegue San Pedro Haciendo paz en el mundo con mi canto de llanero Para llegar sin pecado a los reinos de los cielos